42 minutos con Esteban Arce Las malditas palomas que una señora les da de comer maíz quebrado, alpiste y todo ese Qué bonitas, qué bonitas palomitas, qué bonitas alas tienen A ver, aquí les traje su maíz quebrado A ver, júntense todas porque les voy a dar muchas Voy a maízarlos como a los de la Suprema Corte de... ¿Qué me está viendo, Gordon? Si hubiera flaco también te guardaba así tu maíz quebrado Van muchas veces que usted le da, señora ¿Tú quieres que te lo dé a ti porque eres un muerto de hambre? Señora, ¿usted le da de comer a las palomas? ¿Y qué importa, Johnson? De repente se paran en los cables Bueno, ¿cuál es tu pedo? ¿Cuál es tu pedo? ¿Cuál es tu pedo? Se encuentra en esta subestación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad La cual es guardada por policías federales Luego de esta explosión Afortunadamente lo único que hay que reportar Y son algunos baños materiales a los edificios Comentarios que los vecinos de toda esta zona Se quejan de que esas explosiones son de manera continua y periódica En la zona de Coyoacán Esteban, si me voy a mantener muy al pendiente Para irlas continuando informando a nuestros amigos aquí En el reporte del 28.5 Esteban Oye, pues muchísimas gracias Muy oportuna Qué susto, ¿no? De repente una explosión de una subestación de este tamaño Pues la verdad es que desde el ruido Luego a ver que no haya afectado a nadie Fíjate a los vecinos Es una zona residencial Pues muy conocida Y muy circulada Y la verdad es que te explote ¿A ti qué te ha explotado aparte del boiler, Enrique? Oye, no Esteban, pero allá Tú sabes que la colonia Mirabaya Es una zona residencial Resulta que hay pues muchas palomas Que se paran en los cables Y de repente, yo no sé de qué manera Pero botan los transformadores Se nos va la luz Y pues no sé a qué se debe Pero es una cosa de... Si no sabes a qué se debe ¿Por qué hablas? Por las malditas palomas Que una señora les da de comer Maíz quebrado, alpiste Y todo ese tipo de cosas ¿Y qué tiene que ver eso? Pues se paran en los cables Y no sé qué es lo que hacen Que las palomas revientan Y a la hora que explote Hacen una voladera de plumas Que bueno O sea que sí se... ¿Sí tiene algo que ver la ruca? La ruca esta les da de comer a las palomas Las palomas... A ver, ya me imagino la acción Yo soy la viejita Y tú eres este... Te llegan tus costales de maíz quebrado Ay, qué bonitas Qué bonitas palomitas Qué bonitas alas tienen A ver, aquí les traje su maíz quebrado A ver Júntense Júntense todas Porque les voy a dar muchas Mucho maíz Voy a maízarlos Como a los de la Suprema Corte de Justicia Así es A ver, yo soy... Yo soy el jefe Y les estoy dando aquí a cada quien Ay... ¿Qué estás...? ¿Por qué están sacando chistas allá? Está haciendo chistas ¿Qué quiere, señor? ¿Qué me hace esa cara? Ahí están las palomas Mire ¿Qué me está viendo, gordo? Una explosión ¿Cuál, gordo? ¿Qué me está...? ¿Usted? ¿Por qué le da de comer, señora? ¿Por qué le da de comer a los pichones? Que tienen hambre Si tú estuvieras flaco, también te guardaba así tu maíz quebrado Pero ni eso Van muchas veces que usted le da de comer a la... No le vayas a que... Señora ¿Tú quieres que te lo dé a ti? Porque eres un muerto de hambre Señora, le vuelvo a repetir ¿Usted le da de comer a las palomas? ¿Y qué importa yo soy? De repente se paran en los cables Bueno, ¿cuál es tu pedo, gordo? Y revienta... ¡Ja, ja! ¡Y revienta el transformador! ¡Vale, usted! ¡Ay! ¡Ay! Señora, ¿ya ve lo que ocasionó? ¡Ruca! ¿Qué pasó? Ve lo que... Ve lo que ocasionó, señora Y esto es cada ocho días con sus malditas palomas Se me quemó el testus Vamos a lo que digas, doctor No mames Si después de esto no quiere venir a hablar de un blog De Matutino Express, pues coma cac Matutino Express 4TV.blogspot.mx ¡Apállate! 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 ¡Apállate!